El ceviche del Perú, delicioso patrimonio cultural de la nación. Hay varias teorías sobre su origen. Siwichi en quechua es pescado fresco, y en árabe, civish es comida ácida. La Real Academia Española le permite al ceviche ser escrito de muchas formas, haciéndolo universal. Ya desde el antiguo Perú, la pesca fue una actividad mayor y vital para la nutrición. Siwichi como cancha. Por mucho tiempo, la maceración del pescado crudo se hacía por varias horas, y fue la naranja agria la encargada de hacerlo. Otro ingrediente fundamental del preparado era el andinísimo ají. Definitivamente, el alma del ceviche. Luego, en algún momento del siglo XX, el limón tomó el monopolio cítrico del ceviche, y el tiempo de maceración se fue reduciendo cada vez más. De muchas horas a unos pocos minutos. Pero volvamos al siglo XIX. Una referencia importante al ceviche es en la canción La Chicha, escrita por José de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo en 1820, un año antes de que compongan el himno nacional. Somos ceviche, seámoslo siempre. Es así que para 1900 se puede ver lo democrático del ceviche. Se preparaba con blancas corvinas, en elegantes ceremonias, en amancaes, o con humildes peces oscuros llevados escondidos en papel periódico para evitar la vergüenza, que eran preparados en las picanterías y chicherías populares en el barrio de Malambo. Y desde hace casi 40 años hacen su aparición abundantes cevicherías y barras marinas que dejan en claro que el ceviche es un perfecto equilibrio de sabor y nutrición que seguirá definiendo el gusto y el ánimo del Perú. Y ahora, también del mundo. ¿Y eso de dónde ha venido? Estoy viendo del mar.